Eugenio Derbez cuenta cómo logró la participación de Victoria Rufo en su serie El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Eugenio Derbez compartió abiertamente los desafíos que enfrentó durante la grabación de la temporada de la serie de viaje con los Derbez El actor productor reveló que este proyecto marcó su regreso después de recuperarse de una operación en el hombro Consecuencia de un accidente durante unas vacaciones junto a su hijo Badir Derbez Justo fue lo primero que hice después del accidente Entonces, si me ven, me veo muy mal porque estaba yo muy deprimido, estaba yo gordo como nunca Se me ve una panza que ahí te encargo Me veo como muy envejecido, estaba yo pasándola mal Pero venía de un momento de mucha depresión, de mucha incertidumbre, no estaba bien físicamente Entonces se me ve en la pantalla, confesó Derbez El actor también habló sobre la participación especial de su ex esposa Victoria Rufo en la serie Eugenio compartió que fue una idea de su hijo José Eduardo Incluir una imagen de la madre mencionada por un video de la mamá para que vean cómo baila Para que vean quién baila y en dónde salió José Eduardo Finalmente obtuvieron el permiso para hacerlo Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Victoria Rufo participara más activamente en futuras temporadas Derbez comentó, pues que lo haga por su hijo, que lo haga por la familia Sobre los rumores de separación entre Victoria y su esposo Omar Fallad Eugenio prefirió no opinar diciendo Yo no sé, no quiero opinar eso, yo no opino, yo no me meto en problema En un tono de humor, al referirse en su relación con el esposo de Rufo Bromeó, de novela sí, a partir del mes que entra Finalmente Derbez abordó la posibilidad de alejarse del género cómico Tras el éxito de las películas como No se aceptan devoluciones y Radical Claro, no quiero dejar la comedia porque siento que es mi fuerte y me encanta Pero sí me he dado cuenta que a pesar de que es más difícil hacer reír que hacer llorar Me he dado cuenta que la gente valora más el drama que la comedia Eugenio Derbez expresó su interés en explorar el drama en la pantalla grande Sin abandonar por completo la comedia No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias.